Hola a todos chavales, soy el Bionce y estoy aquí en un nuevo live y esta vez es The Plague Inc Un juego que muchos de vosotros conoceréis, pero para los que no, pues os explico Es un juego que básicamente se trata de hacer un virus mortal que acabe con la raza humana Así que, bueno, pues hay unos modos de juego en los que la gente hace sus propios virus y los sube Y yo voy a jugar uno que es el virus gamer, en el que hay un virus que no deja a la gente dejar de jugar y jugar y jugar Vamos a jugarlo en normal, eh, que el 67,3% de la gente se lava las manos, los médicos trabajan 3 días a la semana y los enfermeros son ignorados Vamos allá ¿Cómo nombra tu plaga? Voy a llamar, la voy a llamar Salseito 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 La voy a llamar Salseito A mí, a mí Ah, bienvenido La plaga de los gamers es un virus que ha sido designado para hacer que la gente juegue juegos de todo tipo, ¿no? Vamos a ver si pone To make people play video games of all kinds Sí El objetivo de la plaga gamer, tu trabajo es evolucionar y destruir el mundo Cogiendo las mentes de la gente y haciendo que jueguen a... o sea, que se vuelvan locos, yo creo Que se vuelvan locos jugando a videojuegos Como veis mi vocabulario de cosas de enfermedades así de inglés es nefasto Bueno, pues ya tenemos aquí al mundo, miradnos aquí, está España Me hace mucha gracia porque... bueno, esto no parece España, la verdad Y... uh, vamos allá, que empezamos Bueno, está Argentina también Sí, bueno, está ahí y tal Vamos a empezar en España No, ¿qué país nos cargamos primero, tío? Yo empezaría por aquí, no España no, tío, es que es mi país, dejadme un poco vivir, ¿no? Vamos a empezar en Estados Unidos, a tomar por saco Venga, ahí empezamos, en Estados Unidos Salseito ha infectado a su primera víctima Se trata de una enfermera débil y sencilla Que deberá evolucionar utilizando puntos ADN para contagiar a más personas Ok Como veis nos van dando puntos para que evolucionemos nuestro esto Has hecho que Salseito evolucione Has gastado puntos de ADN haciendo que tu enfermedad evolucione Y has abierto más opciones Consigue puntos reventando burbujas de ADN Y de borriesgo, ¿vale? Y contagiando a más gente Vale, vamos a ver qué nos permite hacer con esto Transmisión Eh... Los gusanos están... O sea, que los... Como que los gusanos lo transmiten, ¿no? ¿Esto qué es? Eh... Los... Esto es un gusano neuronal que produce huevos Y los... Eyecta Contra el... El... Cerebro... Que está... De huésped In the thousands ¡Macho, no entiendo esto! ¿Qué pasa? In the thousands... Que te pires No me gusta esto Eh... La habilidad de... Tío, que te pires En serio, síntomas Quiero ver síntomas Este se puede, no tengo Tengo que... La transmisión lo primero Pues yo creo que es por... Por esto Del material genético Vale Vamos a hacer este Me estoy jugando un poco Porque no entiendo la mitad de las cosas Nota Salseíto se está volviendo temible Cuanto más temible sea Salseíto Inventando y matando personas Mayores serán los esfuerzos de la humanidad Por tratar de recarga Decuérdalo cuando lo hagas evolucionar Ok Vale Estados Unidos Hay dos infectados de momento Salseíto es una larva Ne... Neurax Desconocida por la humanidad hasta la fecha Ahora los humanos han invadido su hábitat natural Permitiendo que se reproduzca Y se propague Bien, 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 Salseíto Bien Uy, uy, hay un caso aquí ya Mira, mira, mira Hay dos infectados solo La verdad es que es poco Pero bueno Venga A ver, podemos pasar la cámara rápida Hasta que pase algo Que ahora no podemos hacer mucho La verdad Tres infectados solo Eh... Nueva Zelanda Epicentro y versión magnética Los científicos al fin Que una reciente fluctuación En el campo magnético de la Tierra Podía ser aprovechada por Nueva Zelanda Como fuente de energía Y a mí que me importa eso Para... Espero que no lo usen Para luchar contra mi... Cinco infectados ahí Pero a mí no me dejas hacer nada Sí, 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 ya me dejas hacer cosas Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Síntomas Eh... Rainer Todo lo hace O sea, que rompe la... La barrera de la sangre del cerebro Para acceder ahí O sea, el bicho es este Tiene que acceder por alguna parte No, o sea, quiero que vaya por la sangre Es buena idea que vaya por la sangre Vale, perfecto Vamos allá Revienta a las brujas naranjas de ADN Cada vez que aparezcan Para obtener puntos ADN extra Los que podrás utilizar Para hacer evolucionar tu enfermedad Ok, perfecto Eh... Vamos a ver ¿Qué tenemos más por aquí? Síntomas No, síntomas no Yo quiero algo de transmisión Sí Esto para que... Para que lance huevos Que eso está bien 7 infectados y ningún muerto Macho, no me gusta que no haya ningún muerto Tío, venga, vamos a... Va, 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 va Intrigan los Juegos Olímpicos de Londres La decisión de posponer los Juegos Olímpicos de Londres Sigue rodeada de misterio La organización asegura que se celebran próximamente Pero no ha revelado el motivo Es porque tienen miedo ya de salseíto, ¿eh? ¿Tenéis miedo de salseíto, eh? ¿Eh? A ver, ¿qué me pone aquí? Más puntitos A ver, ¿algún síntoma...? Este no puedo todavía Y habilidades ¿Qué habilidades puedo tener? Eh... Manipulación de la dopamina O sea, es para poder volear Hombre, esto es muy buena idea Sí, sí Lo que significa es que Host to fly a target Vale, o sea, es para poder volar a otros países, ¿no? Vamos a darle esto Porque eso es donde se transmiten todas las plagas, ¿no? Yo creo Hay nueve infectados y ningún muerto Tío, Nuestra América es que está muy bien preparado Tendría que haber empezado por algún país así, ¿sabes? Salseíto no, no, no está, ¿eh? No está Eso sí, como conquiste Estados Unidos ¿Qué significa que el cuerpo es presente? Sí Venga, la tal por saco Estoy haciéndola al tuntún un poco Porque a mí de las cosas no las entiendo Para qué os voy a mentir Es que empezaba en un país muy fuerte, tío Venga, vamos Es un país rico con un sistema sanitario de gran calidad Para hacer que tu enfermedad se probara rápido Decidle a desear su resistencia a los fármacos Ok, ok, vale, vale, vale ¿Cómo hago aquí la resistencia a los fármacos? Esta, esta es la que quiero yo ¿Por qué no puedo? ¿12 puntos necesito? Tengo que, tengo que, venga, va, va, va Tengo que esperar un poco más Venga, venga, dos puntos más Tengo que hacerla Científicos han descubierto una nueva enfermedad Salseíto Es bastante grave y debe ser investigado Ningún otro país ha detectado esta enfermedad aún Tío, venga, necesito dos puntos más, tío Que si no me la erradican y se acaba ya O sea Es que he ido a saco, Paco, macho Es lo más chungo empezar aquí en Estados Unidos O en un país aquí Salseíto ha empezado a propagarse Se está propagando de persona en persona En Estados Unidos se va a crecer exponencialmente Tú controlas la epidemia directamente Al hacer que evolucione Que sí, pero dame dos puntos ya, por favor Por favor, que solo hay 13 infectados Eso es una plaga Eso son 13 varguelas Venga, dame dos puntitos ahí, hombre No me da No me da Un punto, un punto, un punto, un punto Vale Ya, la tenemos Ahora Aquí Bien, bien, bien Nos hemos hecho resistentes a los fármacos Lo cual va a venir muy bien Vale Bien Ya están subiendo los infectados, eh Salseíto Un parásito cualquiera Los científicos piden a la población Que no se alarme por Salseíto Puesto que según parece No tiene ningún síntoma en humanos Y se cura con fidelidad Sí, eso, eso Confíaos, confíaos Que verás ahora Salseíto La que va a liar El bueno de Salseíto Síntomas Transmisión Oh, 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 oh Espérate, espérate ¿Qué es lo que hay más en los humanos? Insectos, ratos o... Tío, los pájaros No hay pájaros Yo creo que pájaros Venga, venga, venga Vamos a jugar Que se transmita por los pájaros Palomas ahí en todas partes Venga, ya hay bastantes infectados, eh Ojo, ojo Pero no hay ningún muerto, tío Para ver los datos Hace que se pulsa sobre un país Es que no hay muertos aún Yo quiero que haya muertos Salseíto infectado a cientos de humanos En estos Lo que supone un aumento En el riesgo de contagio Sigue evolucionando tu enfermedad Síntomas Es que no sé qué es eso Pero me lo voy a jugar Tengo que evolucionarla Venga, vamos, vamos, vamos Oye, hay bastantes infectados No he matado a nadie todavía Pero, oye Está ahí, eh Está ahí, está ahí Ojo, ojo Está subiendo la infección Eso ha sido lo mejor Lo de las palomas Ha sido una idea fenomenal Uf, uf Pero tengo que hacer que mueran, tío Tengo que hacer que mueran Que mueran Uf, se necesitan muchos puntos, eh What? ¿Nos tenemos que buscar servers de... Uf, que la gente se suicida, chaval ¿Cuántos son? 37 puntos Madre mía De hecho, no puedo conseguir otro Por lo que veo Porque son muchos puntos Tengo que seguir Venga, sigue evolucionando Buen hombre La Hu Aumenta el nivel de amenaza Por sasaito Ya que debido a la inestabilidad De su ADN Evolucionan a gran velocidad Si me gusta Si me gusta Nooo Están desarrollando una cura Déjenme, tío Ha infectado a miles de personas Cada vez más rápido Si, pero no ha muerto nadie, tío O sea, mira todos los infectados Y no muere nadie Macho, esto no me gusta Muta el síntoma El sasaito ha mutado Y ha desarrollado el síntoma Messing with the brain Sin hacer uso de puntos ADN Eso está guay Me gusta Vale La infección ha llegado a México Y está cada vez... Oh, mi suscriptor es mexicano No, lo siento Y está cada vez más cerca De convertirse en una epidemia Cuando infectes un país Hace estallar la burbuja roja Para conseguir ADN extra Lo siento México Pero me has dado puntitos extra Vale Síntomas ¿Qué es esto? Esto no puedo aún Ah, esto es lo que Lo ha hecho él solito Vale Eh O sea, que se mueve más rápido ¿Cómo va esto? A ver, es que si no ¿En qué puedo gastármelo? En México hace calor, ¿no? Pues lo siento mucho, chicos Pero voy a hacer que sea resistente al calor Para que os infecte más rápido Lo siento Se confirma la primera muerte Por su aseito en Estados Unidos ¡Vamos! Ha sido mala suerte Oh, el comienzo de algo aterrador Espero que el comienzo de algo aterrador Por favor Parece que me gusta que la gente Se desinfectó en una plaga Pero es un juego No os vengáis tampoco arriba, ¿eh? 5 muertos 6 muertos ya, ¿eh? Pero es que hay un huevo de infectados Y hay muy poca tasa de mortalidad Lo cual no está No está bien Tiene que haber más tasa de inmortalidad, supongo Aquí, ¿qué ha pasado? Vale 6 No tenemos puntos No tenemos puntos Síntomas ¿Qué hacemos? Que se... No, es que no Necesito puntitos Necesito puntitos Abre tu grito Este ya lo ha subido Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Venga Necesitamos más puntos Perfecto Tengo que hacer algo para que sea mortal, tío Aquí Pero es que... Me la he jugado en Estados Unidos al principio O sea, se ha ido infectado a más gente en el mundo Que la tuberculosis Ojo, ¿eh? Es una enfermedad extremadamente contagiosa Temedme, temedme, temedme En España estamos bien Consejo Propaga aviones troyanos Estalla la burbuja Luego haga clic en el país en el que desea enviar personas Vale Esto es lo que... Lo que ha pasado antes Pues yo... Vale Los voy a enviar aquí Porque tiene aeropuerto y tal Egipto Pero tampoco es un país en plan... Bueno, no sé cómo estar Egipto, la verdad Vale Aquí, 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 aquí Y así contagio al otro lado del... O sea, se ha ido a estar infectando a más países O sea, se ha ido a estar infectando a más países Contra sus recorreros Haciendo evolucionadas sus características De transmisión en el menú de enfermedad Vale, bien, 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 bien Esto se empieza a poner interesante Vamos, nenas ¿Cuántos puntitos? Vamos a gastar estos puntitos, nenas